Buenas tardes San Antonio, buenas tardes Guayo, buenas tardes a todos los miembros de la presidencia municipal. A nombre de aquí de la comunidad de San Antonio les damos las gracias por este apoyo que nos brindaron, por los apoyos que están dando en otras partes. Es obvio que Pénjamo es uno de los municipios que más obra han realizado a nivel nacional. Creo que por ahí tuvieron un primer lugar ustedes en este ejercicio. Entonces muchas gracias, es una muestra de que Goyo, no porque esté aquí, pero un reconocimiento a nivel nacional del municipio quiere decir que el presidente se está poniendo las pilas. Entonces ojalá que esté animado a reelegirse y va a contar con el apoyo aquí de San Antonio. La calle esta que acabamos de terminar pues se presentó el día de hoy para la inauguración y pues aquí la comunidad lo recibe, lo recibe aquí con todo el agradecimiento en nombre de todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.